Ato, otro wey. Oye, papá, ¿qué pasó? Se ve rico en la casa. Ella se prende y no quiere parar. Cuando la toco, la quiero. Quiero que me mueva ese culo. La negra ese culo. La rubia ese culo. Lo mueve seguro, seguro, seguro. Me mueve ese culo. Ella se prende y no quiere parar. Cuando la toco, la quiero quemar. Ella se prende y no quiere parar. Ella se prende y no quiere parar. Cuando la toco, la quiero quemar. Baila como tú quieras que yo te me pego. Si me tengo que mudar, yo cojo un vuelo. De RD puro pa en España yo me quedo. Tú tienes un perfil y ese culo que yo quiero, el que yo quiero. Se recibe lo que mandaste. Tú me tienes loco desde el día en que llegaste. Ya tengo la cámara con la que voy a firmarte. Ese día que quiera colocarte. Ella se prende y no quiere parar. Cuando la toco, la quiero quemar. Cuando la toco, la quiero quemar. Quiero que me mueve ese culo. Ese, 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 ese. La rubia ese culo. Ese, 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 ese. Lo mueve en seguro, seguro, seguro. Me mueve ese culo, la negra ese culo, la rubia ese culo, lo mueve seguro, seguro, seguro. Yo quiero que mueva ese culo mamá, tú sabes lo que vamos a hacer, yo quiero contigo esta noche bebé, tú y yo lo vamos a romper. Mueve ese booty, prende ese booty, mueve ese booty, prende ese booty. Ella se prende y no quiere parar, cuando la toco la quiero quemar. Ella se prende y no quiere parar, cuando la toco la quiero quemar. Quiero que me mueva ese culo, la negra ese culo, la rubia ese culo, lo mueve seguro, seguro, seguro. Me mueve ese culo, la negra ese culo, la rubia ese culo, lo mueve seguro, seguro, seguro. Ese culo, lo mueven seguro, seguro, seguro. ¿Cómo ella lo mueve? ¿Todo? ¿Cómo ella lo mueve? Otro güey. ¿Cómo ella lo mueve? José de Rico. Ay, que lo disfruta. Oye, papá, ¿qué pasó? José de Rico en la casa, yo no el castillo. ¿Cómo ella lo mueve? Vamos a darle. Ay, que lo disfruta. Chao.